... Seguimos con más información en la primera de Somos Noticias. En este caso con los resarcimientos que están reclamando aquellos vecinos de Fisserton después de las inundaciones. Fueron al Consejo Municipal, pero volvieron con las manos vacías porque desde la Intendencia les dijeron no va a haber ningún tipo de subsidios. Lo que sí les prometieron es gestionar algún tipo de subsidio desde la Nación, como se les prometió a los inundados de La Plata. Mónica Fein va a aprovechar un viaje que tiene para realizar, además de gestionar otras cuestiones que tienen que ver con la conyuntura y además con fondos para la municipalidad. Entre otros reclamos ir a este de los inundados. La Intendenta Mónica Fein ha hablado con las autoridades provinciales para pedir eso también, que las obras en la medida de las posibilidades se aceleren las del aliviador 3, que son muy importantes. Tiene un plazo de obra de 40 meses. Mientras más temprano las tengamos es mejor. Si no, bueno, son obras muy importantes, complicadas, que llevan su tiempo. ¿Sin operación de subsidios cuándo estaría realizando? Y en 40 meses. En menos de 40 porque ya empezó, pero el plazo de obra es 40 meses. Pero termino. Lo que sí es importante incorporar para ya poner en debate, digo, para conseguir financiamiento, porque creo que excede sin duda a la ciudad y no sé si a la provincia, porque es una obra de casi 800 millones de pesos, que es la segunda etapa del aliviador 3, que es el conducto que va por Grandoli, que ese sí es muy importante, como el otro que se está haciendo por Sorrento, pero que va a permitir, obviamente, sacar más caudal de agua de los canales Salvada y Barlucea hacia el Paraná directamente, evitando que se den a Ludeña. Esa obra para la ciudad es fundamental, pero con ese costo, obviamente, la ciudad no la puede asumir. Y la provincia también creo que está en dificultad porque es un monto muy importante. Eso sí, nos parece muy importante ahí que nos acompañen todos los concejales, caballeros, con el pedido a la Nación para concretar esa obra que, con el presupuesto que tienen, creo que nos excede a las administraciones locales. La zona para nosotros, siempre la más vulnerable, es Nuevo Alberdi y en Palme Granero por desborde del Ludoño, ¿no es cierto? Todavía no están todas las obras hechas, con lo cual el riesgo todavía no es el que nosotros deseamos. Las obras que hacemos es para minimizar ese riesgo. Siempre el riesgo va a seguir existiendo, porque siempre puede venir una lluvia más grande, ¿no es cierto? El riesgo cero no existe, eso se quede claro. Pero bueno, estadísticamente se puede bajar un riesgo que uno le puede dar la tranquilidad de que un panorama que no va a suceder por un largo tiempo. Hoy día todavía no tenemos esa seguridad, entonces están más en riesgo. También hemos observado a partir de diciembre con lo de Fitcherton que, digamos, bueno, se nos complicó una zona que para nosotros estaba saneada y no tenía inconvenientes. Y eso nosotros lo vinculamos mucho también a cómo llega el agua de la Cuenca Alta de Ludoña rápidamente a Rosario. Deminizaciones no ha habido en Argentina, ni siquiera en La Plata ni en Provincia de Buenos Aires. Lo que ha habido es una serie de herramientas financiadas por el ANSES o por los bancos respecto a temas de créditos. Lo del ANSES nosotros lo estamos solicitando el mismo tratamiento. Y respecto a los bancos, sí, nuestro bloque está trabajando en la Comisión de Presupuestos, lo hemos llevado en estas semanas, se los habíamos planteado a los vecinos. Es más, los comerciantes lo tomaron, una línea de créditos brindada por el Banco Municipal y subsidiadas las tasas por la Municipalidad de Rosario. Y ahora estamos ampliando eso como oferta a los vecinos individuales también, con una herramienta y un volumen superior al que se ofrece por los créditos del PROCREAR. Así que eso está en discusión, es una iniciativa que estamos discutiendo a través de nuestros concejales en el Consejo Municipal. Y si hay consenso para eso, esa tasa, un 50% de la tasa del ofrecimiento de estos créditos, va a ser financiada la mitad por la provincia y la mitad por el municipio de Rosario. Secretario, si el ANSES dice que Rosario, o los vecinos de Rosario, no van a ser incluidos en este plan, de parte de la Municipalidad y o provincia, ¿hay algún tipo de respuesta o de acercamiento, aunque sea en un monto menor? Bueno, yo le hablaba de que estamos incorporando como oferta, más allá de la que ya tomaron los comerciantes, que fueron damnificados, hacia los vecinos individuales, en un monto de 20 millones de pesos, en créditos, con una tasa subsidiando el 50% de lo que es una tasa, hoy que está en el mercado, a 4 años. Es un volumen importante. Ese financiamiento, para llegarnos a ese financiamiento, el municipio, en forma conjunta con la provincia, están incorporando 14 millones de pesos de subsidios.